¡Sushima! Ghost of Tsushima, amigos, para PlayStation 4 en exclusiva, ahora mismo ha salido, así que vamos a hacer el unboxing de la edición coleccionista que tengo right here, right now. Lo que trae, no te lo voy a decir antes porque entonces sería spoiler, así que como no nos gustan los spoilers, Ghost of Tsushima The Box. Ghost of Tsushima, esta es la parte superior de la caja de Ghost of Tsushima, este es el juego con la caja metálica que el juego viene dentro de Ghost of Tsushima, aquí están los códigos of Tsushima, que no puedo enseñaroslos porque si no me los Tsushima. Luego aquí tengo el libro de arte, de Artbook, y la verdad es que ahora estaréis viendo unos planos preciosos del libro, aunque estás con el odio. Laura, ¿para qué lo estoy abriendo? Si luego dentro viene el juego y ya está. Están las cosas de la edición coleccionista, los códigos, y el disco es un disco, a disc. Es bonito, es bonito la caja por dentro. Y luego tenemos aquí dos cosas, tres cosas, vale. Esto es... Para hacer el Ghost of Mercadona cuando vayas a hacer la compra. Bueno, esto, amigos, es una tela de envoltorio furoshiki, que... Eso es lo que es, no tengo más información. Pero mira, 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 eh. Y aquí tienes el mapa, ¿vale? Que va desde Kamiagata hasta Toyotama y Zuara, de los atunes. Y por último, el estandarte de guerra. Esto es lo que se pone en las puertas de las casas en Japón. Mira, así no, así. Se pone en las puertas, tú entras en la puerta y tienes esto así, entonces pasas en plan de... ¡Kurichiwa! ¿Vas a ver? ¡Kurichiwa! Pásalo, ponéis en la puerta. Está muy bien hecho y va en un estandarte de general. O sea, el estandarte de guerra es este, pero el estandarte en general vale para todo tipo de estandarte. Estandarte de restaurante, de restaurante, de guerra, de paz, de... Estandarte de frío. ¡Ah! ¡Chacho, que lo tenemos! ¡Todo muy barato, chacho! ¿Dónde está el Richard? Y por último, el ingrediente principal es la máscara Sakai, que la sacáis de la caja y la ponéis. Esto es de hierro o de acero, esta parte de aquí. Y en general, creo que está bastante bien, evidentemente. Hay una duda que tengo. Cuando un juego que es el primero de una nueva IP, os compráis la coleccionista, ¿por qué lo hace? No, si no os gusta el juego, ¿qué pasa ahí? Difícil que no os guste Ghost of Tsushima porque le han trincado un pincho de notas buenísimas y esta unboxing ya ha terminado. Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Si queréis más vídeos como este, follow, like y compartir, retweet y lo que sea. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!